¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día 21 de junio Pero su obra queda ahí Artista muy conocido en todo el mundo Forma muy personal de cantar Y con un corazón y unos sentimientos realmente extraordinarios Vamos a hablar un poquito de Pedrito Rico Además vamos a hablar con una de sus más íntimas amigas Con Marta Améndola Améndola creo que se pronuncia exactamente Mi buena amiga Marta Que está y es de Argentina Marta, buenas tardes desde España Buenas tardes Pepe Es un placer para mí comunicarme con ustedes ¿Qué tal amiga mía? ¿Cómo te encuentras? Con sentimientos encontrados Cuenta Todo con toda la emoción que significa recordar a Pedrito Pensar en su partida física En el dolor profundo que eso ocasionó a todos cuando lo hicimos profundamente Y por otro lado La alegría de poder recuperarlo a través de sus canciones Y recordarlo gracias a amigos como tú Que lo recuerdan Que lo han conocido Y lo han valorado como persona también No solo como artista Marta, ¿qué ha supuesto para ti Pedrito Rico? Como artista, como persona Cuéntanos cosas Pedrito ha sido para mí un regalo de Dios Realmente Siempre digo que primero lo conocí como artista Siendo prácticamente una niña Lo he seguido durante toda la vida Y mi sueño era poder acercarme a él Conocerlo personalmente Pero nunca imaginé que iba a poder estar tan cerca como estuve de él Y que un artista tan grande, de fama internacional Fuera tan abierto, tan sencillo, tan modesto como era él Y permitiera que su gente pudiera compartir con él todos los momentos de la vida No solo los artísticos Compartido con Pedrito Todo, las alegrías y los dolores Y él se ha brindado como un ser pleno de un corazón enorme Porque más allá de lo que fue como artista Que acá en Argentina alcanzó un triunfo extraordinario En toda América y en otros países del mundo Quizá en España no se lo valoró debidamente Pero puedo asegurarte que él trascendió las fronteras de España Y que fue un grande Pero lo fue más como ser humano Sinceramente siempre digo que él ha sido una persona De un corazón enorme De niño bueno Así lo defino a Pedrito Y creo que el recordarlo Como lo recuerdo todos los días de mi vida Después de 22 años Que se van a cumplir el lunes en su partida física Eso demuestra lo que él ha dejado en nuestras vidas Tú antes bien decía querida Marta Que aquí en España pues no se le dio el lugar Que posiblemente le correspondía Pero eso no le pasa solamente a Pedrito Sino que le ha pasado a otras muchas figuras Que le han pasado cosas también similares Pero sin embargo Háblanos Háblanos querida Marta De los éxitos De esos grandísimos éxitos Y todos esos homenajes formidables Y todos esos Bueno Detalles que han tenido Todos los países latinos Prácticamente todos los países latinos Con Pedrito Rico Cuéntanos que era Pedrito Rico Allí en Latinoamérica Bueno Pedrito Acá debutó En el año 1956 Como tú sabes En el Teatro Avenida Avenida La famosa Teatro Avenida El famoso Teatro Avenida Que no sé si te has enterado Que en noviembre Sus hermanas han estado aquí en Argentina Y justamente visitamos El Teatro Avenida con ellas Y tuvieron ocasión De pisar el escenario Que todavía guarda Toda esa energía De Pedrito Y toda esa magia que él dejó Ahí estuvo en tres ocasiones En el año 1900 No, perdón En cuatro En el 56 En el 62 En el 64 Y la última Fue en el año 1967 Acá Pedrito Ganó innumerables premios Como también En toda América Sabemos que ganó Sabemos que ganó El Ariel Uruguayo El Guaycapuro de oro En Venezuela En las llaves de oro De Miami La sirenita de Benidorm La medalla del mérito La medalla del mérito al trabajo La medalla de la amistad En la edad de premios La palma de plata En México Y el premio Hace como mejor actuación En televisión En Estados Unidos En Estados Unidos Y el que él más valoró Fue el premio a los valores humanos Que le entregaron junto a Mario Moreno Cantillo En virtud De todas las labores Benéficas Que Pedrito Realizó En cuanto país Vícito Y acá En Argentina Cuando él venía en el buque Alberto Dodero Se enteró De que hubo Una epidemia De poliomelitis Y organizó En el barco Ya como una especie De festival Y después Acá mismo En el teatro Y demás Para reunir Fondos Para la gente Que fue atacada Por esa enfermedad Y así Como tantas otras cosas Que hizo Pedrito Y que quizá No trascendieron Y que mostraban Lo que era Como persona También ¿No? Entonces Ese premio Para él Fue El mayor El que lo llenó Más profundamente Claro No hombre Es que Pedrito Si tenía Ha estado Comentando Y además Lo estoy recordando Ahora mismo Con mucho cariño La simpatía Que tenía Porque la simpatía Era impresionante Era una persona También muy divertida Y muy responsable También en sus actuaciones Sí Él estaba En todos los detalles Empezando Por su vestuario Que Era impecable Lo cuidaba muchísimo Que siempre Que siempre Que siempre quería Estar con lo mejor Con lo más novedoso Con El respeto Que eso implicaba Para su público Él siempre decía El público Paga una entrada Se merece lo mejor Todo lo que yo pueda dar En el escenario Cantando Bailando Y amén de todo lo demás Y cuidaba El sonido Las luces Absolutamente Todo Marta Al margen De lo artístico Y de lo personal Y demás ¿Qué impresión Causaba ver Solamente Esa cara bellísima De Pedrito Rico? Porque pienso Que sin lugar a duda De la copla Y de muchos artes Una de las caras Más bonitas Que ha dado España al mundo ¿No? Indudablemente Que era guapísimo Era guapísimo Él deslumbraba Todo le quedaba bien Esa cara Y esos ojos